Intro ¿Han dado cuenta? ¡Ah! Me da una venta en todo porque estoy capaz de ir a ver No jodas, no jodas Da-da-da Da-da-da-da Gracias. 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 Qué lindo. Tengo hipo. Hipo, bro. Angelina. Diablo. Español. Chango, soy mi pareja hoy, cuando no estás así que somos pareja te estoy llevando en una góndola, gracias mi amor, gracias a vos, hola chicos, vamos empieza el paseito por la góndola, se llamo a Venecia, así es el tráfico, no hay autos, hay solo barquitos multi turisti, muchos turistas, acá está haciendo gimnasio personal, muy bien, increíble Chango, hay una técnica acá, son la princesa de la góndola, che mañana llegamos al estadio así, parece y el viento y las campanas, dirán que eres mía ¡Ay, mira qué lindo la foto! ¡Es una rosa! ¡Lo habito de la mala, ya! ¡Ale, están con 20 minutos de demora! ¿Cómo? ¡Están con 20 minutos de demora! ¡Un carajo! ¡Ay, Trinity! ¡Ay, que felicito! ¿Se sacó una ida, Anita? 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 Gracias por ver el video.